Ahora mismo, adicionalmente tengo que decirles a todos ustedes que en estas horas la remetida contra 20, contra nuestro equipo, contra miembros del comando, se está incrementando brutalmente. Nos están agrediendo la sede, bloqueando cuentas bancarias, amenazando por órdenes de captura a ciudadanos que lo único que hacen es dedicarse a trabajar por Venezuela.